Tira para adelante y nunca aflojes Solo es cuestión de tiempo, nada más Solo es cuestión de tiempo, nada más Y dice Dale duro y parejo Porque el futuro no está muy lejos Dale duro y parejo Porque el futuro no está muy lejos Dale duro y parejo 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 Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta nueva temporada 2016 Primer programa del año Estrenamos estudio, estrenamos este programa de una hora Veníamos de media hora, nos pasamos en una hora Con invitados de lujos Vamos a tener una banda tocando en vivo Ellos son Rowek, ex Rata Blanca Pero ahora viene la sorpresa Señoras y señores, tengo el honor De presentar a dos grandes Si no los más grandes de la Argentina Los mejores cantantes de rock de la Argentina Con ustedes, Adrián Barilari y Javs Bienvenidos al programa Un placer tenerlos acá Buena buena, pasé por abajo de la escalera Claro, dos veces Voy a saludar así Uno Maestro Dos Maestro mayor de obras Fabián Prado en el piano Con Sani en la batería Mayorano en el bajo Y Stubrin acá ¿Qué tal? ¿Cómo están? Che, ¿y qué los trae por acá los dos juntos? A mí la moto ¿Cómo dos grandes, porque esto entre violeros no sucede nunca ¿Cómo dos grandes cantantes se juntan para hacer un espectáculo? Contálico Porque, perdón, perdón Esto es muy sencillo ¿Podemos juntar dos violeros a hacer lo mismo? Está difícil, ¿sí? No Hay antecedentes, pero no tantos como este Y los G3 y eso Sí, es verdad Pero ustedes son unos precursores No es la primera vez que dos cantantes se unen para hacer algo artístico También se unen para comer una pizza Pero bueno, eso es una cuestión gastronómica más que nada Nosotros tenemos una afinidad por el barrio Villa de Boto, La Paternal, Villa del Parque, el famosísimo Club La Paternal Tenemos unas aproximaciones artísticas de hace muchos años Sí, señor Muchos, muchos años Entonces, un amigo nuestro, Martín Toledo Ajá Nos dijo, loco, ¿por qué no hacen algo juntos? Y nosotros dijimos, sí, puede ser Bueno, háganlo, 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 háganlo Tal lo dijo, tal lo ves Hasta que lo estamos haciendo Lo hagamos Fue así, es verídico lo que dice Sí, es así Tenemos un productor que es muy hinchacocos Y de verdad nos convenció Y nos pareció una idea fantástica Porque nos divertimos, la pasamos bien Vamos a hacer las canciones que tenemos ganas de hacer Sí Este, y bueno, dijimos, ¿por dónde empezamos? Empecemos con algo chiquito Bueno, vamos a hacer el Rex Ah, bueno Y listo, así empezamos Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en grande Claro ¿No? Primero hacemos un teatro final Y después hacemos la gira Claro A comenzar Al revés Después van a los pubs Después van a los chiquitos La verdad que tenemos una gran expectativa Al igual que nuestros fanáticos Sí A ver qué es lo que vamos a hacer Pero no es la primera vez No es la primera vez que lo hacen No, no Porque vos en tus shows ya lo venías haciendo Lo invitabas a él a cantar Sí, sí No viceversa Yo no quiero meter Cizaña ahí Sí, sí, sí Sí, sí, también Sí, sí, sí Ah, perdón Lo invité una vez a... Ah, acá bien Justamente en Toledo, España En España Y en Madrid Ah, bien Exacto Sí Ajá Y van a hacer un tema de Foregner Por ejemplo Varios temas que nadie se lo espera Bien Podemos hacer el... Podemos ver qué pasa con el tema de Foregner ¿Se anima? Sí, sí, sí Vamos a tocar este tema A ver Quiero saber qué es el amor Quiero... Quiero... Quiero saber qué es el amor Quiero un momento para mí Para pensar en lo que siento Será mejor que entienda bien Que juzgue bien mi pensamiento Una montaña ante mí El mundo está sobre mis hombros Y aún así brilla tu amor Me da calor Me da calor Cuando estoy solo En mi sed Hubo tristeza y dolor No podré enfrentarnos otra vez He caminado muy lejos hasta aquí Y hoy quiero cambiar Y hoy quiero cambiar Quiero saber que es el amor Quiero saber que es el amor Quiero aprenderlo Quiero sentir que es el amor Y eso es el amor Quiero sabercado en el amor Y eso es el amor Quiero saberlo Quiero saberlo No podré ocultarme más, pues el amor me ha encontrado En mi ser hubo tristeza y dolor No podré enfrentarnos otra vez He caminado muy lejos hasta aquí Y hoy quiero cambiar Quiero saber que es el amor Quiero aprenderlo Quiero sentir que es el amor Quiero saberlo Quiero saber que es el amor Quiero aprenderlo Quiero sentir que es el amor Quiero saberlo Oh, 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 oh Ahí lo tenés Bueno amigos, estamos acá con nuestra banda invitada en el día de hoy Ellos son los Rowek, bienvenidos al programa ¿Quién es Rowek? ¿Quién es Rowek? Todos somos Rowek, como Brian Está bien, está bien No, pero B8 Rata Blanca, nativo Después tributo a... Hubo un tributo a B8 Después también hice una banda con Sergio, con el violero de Natas Y con Billy, un bajista yankee Bueno, ahora son los Rowek acá en vivo en nuestros estudios Claro Qué grande Ahí está Y que vienen de hacer una gira internacional por Ecuador Sí, estuvimos en Ecuador En realidad estuvimos con Sergio Pudimos llevar el material Estuvimos haciendo unas clínicas Promoción Sí, sí, mucha promoción Mucha prensa Justamente para sembrar un poco el terreno Para poder ir ahora con toda la banda Que es el objetivo final Hay un interés bastante grande allá en Ecuador Se nos conoce mucho por nuestras carreras, digamos Y la verdad que cuando escucharon a la banda La flashearon muy linda Así que está todo dado como para que podamos volver pronto ¿Qué violas estás usando? Mirá Que me encanta, me encanta esa viola En este momento vos sabés que estoy muy contento Todos saben que usé muchos años mi querida Les Paul Sí Pero la verdad que me encontré Y me llevé una muy buena sorpresa con las guitarras Cort Gracias a la gente de Fama Music Que me permite usar este instrumento Y que además me dio la posibilidad de conocerlo Viste que te decía No solo por esta Tengo distintas de esta marca Y la verdad que me encontré con esta Que como te decía No sé con qué guitarra compararla Si con otra marca No, porque es única Claro, tiene como un Es bien moderna Me acuerdo la época donde Berdichesky Tenía rackera Cables, lucecitas por todas partes La Gibson Y ahora nos encontramos con un tipo Que va directo al equipo ¿A qué se debe eso? Madurez, vejez O sea, te cuesta cargarlo Es Simplemente es Vos sabés que una vez Escuché a un grosso de la música Decir que a medida que iba aprendiendo a tocar Iba eliminando los procesos que tenía entre ser el instrumento Y el amplificador Y el equipo, está bueno eso A mí los efectos me gustan Pero en el plan este Que tocamos música de palo y a la bolsa Me parece que esto ayuda bastante No tener nada entre la guitarra y el amplificador Un afinador Nada más Es lo único que recomiendo Porque además te mutea el sonido El lío de ruidos Y te hace tocar siempre afinado Con eso alcanza Yo veo acá Marcadamente dos generaciones diferentes Hay una brecha en el medio ¿En qué favorece musicalmente eso? Yo voy para este lado No, él tiene micrófono Mirá, lo favorece Yo me voy No por el micrófono Me alejo de esta generación Lo favorece para que cuando Hacés la historia de la banda Bajás el promedio de edad Lo primero y principal ¿Cuántos años tiene el cantante? 28 ¿El bajista? 36 Está ahí en el medio ¿Y el violero? 23 Esa es la generación escondida Se sequieron en realidad El violero es el niño dorado Claro Pero sí, sirve mucho Porque es justamente ese mix De tipos que Hace muchos años que vienen en esto Que están totalmente metidos Y consagrados a esto ¿Muchos años que viene? ¿Él hace muchos años que viene en esto? ¿O vos? Sergio y yo Ah Este Y Es muy difícil realmente Encontrar gente de nuestra edad Que esté consagrada a esto Es verdad Y nosotros necesitamos tipos Que le digamos Mañana nos encontramos No sé Y nos tomamos un avión Y nos vamos Y que suceda Claro Entonces Para eso Gente con mucha sed De triunfar Con muchas ganas De rosquearla Y aquí está la gente indicada Aportan como Mucha frescura Y casi Voy a usar la palabra Desparpajo Si me permite Licenciado Porque es esto Que el rock Para mí no tiene que perder ¿Viste? Cuando el rock se acartona Cuando se empieza a emprolijar Y nos peinamos con gomina Y salimos de todo ¿Viste? Esto ¿No? Sí, sí Está bueno Van a tocar Lo que más nos gusta Un par de temas Bueno Amigos Amigas Quedamos acá Con Roweck En vivo En Jam Session ¡Vamos! 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 Es lo importante Cómo lo creas Soy un eslabón En un sistema cruel Que me exprime Sin vida Una engrana Que va sin una magia Que no para De fusionar Para dominar Controlar Infilando su mundo ideal Imponer Entretener Matándote Una y otra vez ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué hicieron? consegu�m hes Cyrus arise? Rhythm and blues rock and roll y bless para todos nosotros y sus derivados hasta el momento actual donde tal tis tis tisit tis 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 tание metal which tis 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 tissam metal y tocas metal. Entonces, eso a nosotros nos ha gustado tanto como algunas otras cosas, como por ejemplo Nino Bravo, como por ejemplo Joan Manuel Serrat, como por ejemplo... Muchísimos artistas. Podemos nombrar... Pero yo sigo sin entender por qué la traducción al castellano de las canciones. Porque queremos que la gente que no se escucha entienda. Eso. ¿Qué dice? En realidad queremos que entienda la intención original de la pluma original. Ahora sí. Cuando ha escrito esas canciones, esas líricas. Bien. No es fácil. Yo lo hice hace unos años en un disco de Canciones Doradas. Fue un gusto personal. Sí. El hecho de poder cantar y adaptar canciones que yo escuché durante muchísimos años. Toda la vida. Y quería saber qué querían decir. ¿Y cómo se hace para adaptar la letra cuando a veces una palabra no entra o no coincide con la frase? Con riñones, como decía Camila. O sea, lo hacen ustedes, como dice Camila. Sí, sí. Obviamente tratamos de mantener y sostener la idea. Porque hay una, como dijo Juan, hay una pluma original que tiene un sentido, que tiene una dirección, que le habla a algo o a alguien. Y nosotros, obviamente, podemos entender de muchas maneras la canción y la poesía. Pero tratamos de sostener lo que el artista trata de decir. Originalmente. Se puede cambiar una palabra. Tenemos un antecedente en el país. Hay varios, pero hay uno que fue un éxito, que fue un golazo, que es maravilloso esta noche en castellano. Menos malo que grabe ese tema. Todavía morfo con ese tema. Gracias a Dios. La vamos a cantar en inglés, que vengan los originales y que la canten. Que de hecho vienen todo el tiempo y lo hacen, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo eligieron? ¿Cómo armaron el repertorio? Hay de todo. Hay de todo. Pero como primera medida tenemos que estar, eso lo hablamos muchísimo con Adrián, el año pasado. Porque van a venir a vernos nuestros fanáticos. Entonces ellos esperan de nosotros lo que les hemos dado toda la vida. Y eso va a continuar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vamos a hacer algo arriba del escenario? De lo cual nosotros vamos a estar el 100% convencidos. Fueron casi 30 temas los que estaban arriba de la mesa y algunos temas muy lindos han quedado fuera porque la traducción o adaptación, por decirlo de mejor manera, no terminó de decir cosas que nosotros aquí en Capital Federal, en el Conurbano y en el resto de la provincia y en el resto del país no hubiéramos podido entender del todo. Entonces quedaron fuera cosas muy lindas de Billy Idol, de otros artistas súper lindos y fuertes que nos copian. ¿Pero no será que en su versión original tampoco se entendía? También puede pasar. No, no, no. Hay acepciones, hay frases armadas como decir, che, te espero en la esquina. ¿Qué te pasa? Te espero en la esquina. ¿Y eso qué es? En inglés es, I wait you in a corner. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer un pancho? No, no, nos vamos a rapiña. Eso es lo que es, ¿viste? Entonces, eso nosotros lo entendemos pero los tipos de afuera no. ¿Cómo lográs hacer eso? Tenés que entender los dos idiomas o pedir las dudas correspondientes y después decir exactamente lo que corresponde. Si no se puede por H o por B o por C o por Z, entonces queda por fuera el tema, lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Pero hay cosas muy peor, la cosa de White White Snack. Esa es una traducción criolla. Yo me acuerdo... De los ACDS. De los ACDS. Antes de Rata Blanca existía, estaba el grupo Punto Rojo, era, ¿no? Punto Rojo. Yo me acuerdo que había un dúo, dos violas, Juan y Walter Giardino y en la batería... Tocaron un par de sí. Eran dos violas sin bajo de batería. ¿Sabes cuántas veces te tocamos? Una. Y se miraron y dijeron, mirá, o tocas vos o toco yo. Y así fue, ¿no? Y a una de esas dos fui yo. Ah, sí, eran tres. ¿A dónde fuiste, loco? En la valla y ahí al fondo, en una galería. No te puedo creer. Eras un niño. Era yo, claro. Era un pibe. ¿Sabés quién tenía? Pará, pará. Mirá, tengo 40. Se llama Café Parisien, en la galería. Paseo la valla y al fondo. Nosotros entrábamos con el jeep, en el jeep de Agriano de Riociana, entramos hasta el fondo. Sí, sí. Y ahí estaba... Pero yo porque escuchaba la Fender a una cuadra, más o menos. Sí, sí. Todo el barrio escuchaba la guitarra de Giardino y la mía también. Sí, sí, claro. Bueno, amigos, un gustazo tenerlos en el programa. Les voy a hacer unos regalitos, cuerda de guitarra. ¿Te puedo regalar cuerda de guitarra? Pero te viene esa... ¿Tenés acústica ahí? Ay, me cagó. ¿Hay acústica? No importa, después la cambiamos. ¿Puede ser de nylon? No, tiene que ser de metal. Creo que hay. ¡Metal! Ahí está, pues estas son las mejores cuerdas nacionales. Toma. Después la cambiamos fuera de cama. ¿Cero nueve o cero diez? ¿Ahora le pongo estas? ¿Cero once? Uh, pará. ¿Cero diez no? ¿Cero diez, diez, diez. ¿Eso qué es? Y esto es cero nueve, pero ahora te vamos a conseguir. Ahora te vamos a conseguir. ¿Viste que ayer me rompiste la cuerda? Bueno, podemos hacer... ¿Ah, ya me rompiste la cuerda? Che, ¿podemos hacer un tema de rata blanca? ¿No te enojas si hacemos una rata blanca, mujer amante? Me encantaría hacerlo. ¿Si sale? Si sale. ¿Ahora mismo ya? Ya. Vamos. Vamos. Pará. Uy, temer. Qué lindo. ¿Ya ves qué? Dale, tocalo vos. Tranquila. Bueno, amigos, nos vamos al corte con estos dos genios, con estos, los mejores cantantes de la Argentina. Un gusto haberlos tenido en el programa. Mucha suerte en el Gran Rex y con éxito. Vamos al corte. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, cuando me das, haz que mi sueño sea una verdad. Dime tu alma hoy, haz que mi paz, llévame al mundo donde puedas soñar. Tú, debo saber si en verdad, en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Tú, debo saber si en verdad, en algún lado estás. Solo el amor que tú me das, me ayudará. Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa mujer. Dejaste de mí, lujuria total, hermosa y sensual. Dejaste de mí, lujuria total, hermosa y sensual. Corazón, si Dios, dame un lugar. El segundo trío casi leal Deberé buscar una sella En aquel camino por el que vas Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo es amor que tú me das Yo me ayudará No 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 me ayudará Los teclados que están tan de moda en estos últimos años Lo que siempre digo es que lograron reunir los mejores sonidos vintage de los años 60 y 70 De aquellos teclados de esos años en un solo aparatito rojo y chiquito Tiene buenísimos pianos acústicos Buenísimos pianos gran acústicos y eléctricos Buenísimos pianos eléctricos Como los Rhodes, clavicorios Un poco de órgano Un poco de órgano O también la posibilidad de tener cuerdas Con cualquier combinación de ellos Y lo más interesante es que si bien parece que son todos sonidos analógicos Lo que pasa adentro es absolutamente digital Entonces ante cada movimiento que uno hace en cambios de sonidos o en modificaciones de efectos o lo que sea Lo que está pasando por dentro no es lo que nosotros conocemos Porque somos analógicos Pero el teclado mata La verdad que mata Está buenísimo Y hay que usar Nord De ahora en adelante ¿Si? Chau Bueno, ahora si amigos estamos en el último bloque de este poderosísimo capítulo de Jam Session con Rowek Esta increíble banda que tiene cuantos años de formación Y es una banda bastante nueva Rowek tiene cuatro años Desde el 2012 Fin del 2012 Mediado del 2012 Así que la verdad que nos movimos bastante rápido Ya tiene un disco Este... Varias giras Varios shows sobre la cabeza Y ahora ya... Este... A fin de marzo nos estamos metiendo en los estudios A grabar lo que va a ser el segundo trabajo de estudio de Rowek Que estuvimos todo el 2015 preparándolo Y la verdad que... Con muchas ganas de meternos en ese estudio Se viene un material muy potable Muy picante Muy pesadito Bien trabajadas las canciones Estamos muy copados con la verdad que con el presente de la banda ¿Qué pasa con La Carpa? ¿Qué pasa con La Carpa? Porque lo vamos a grabar Ah, van a grabar Sí, sí, lo vamos a grabar Pero se mudó Claro, nos mudamos Nada más que nos mudamos Recordemos que La Carpa además de ser un estudio de Nativo Del Rowek De ustedes de la sala de ensayo Es un lugar donde se produjeron muchas bandas Sí, sí, sí La verdad que... ¿Ustedes son productores? Sí, con Sergio Sergio y vos Nos venimos laburando hace muchos años Y por suerte muchos artistas Ander y no tan Ander y conocidos Confiaron para que les producamos los discos Y estamos trabajando bastante con eso Sí, digamos que es algo que hacemos Nos gusta tanto como tocar Y por eso que el disco de Rowek Estuvimos pensando un poquito Y dijimos, no, vamos en La Carpa Lo vamos a hacer en otro estudio ¿Cómo es producir violas Y cómo es hacer de Drum Doctor? Empecemos por Sergio Con Gustavo trabajamos hace muchos años juntos El tema de la producción de violas Tiene que ver un poco con elegir el instrumento Los micrófonos con los que vamos a grabar Los distintos amplificadores Trabajar las partes Y los distintos audios para los arreglos Y bueno, la parte de Drum Doctor Que digo a Gustavo Sí, básicamente la producción de las baterías ¿Tenés varios tambores? Sí, sí, tengo varios tambores Tengo varias baterías Tengo muchos amigos de Drum Doctor Que tienen más tambores y más baterías Así que estamos todo el tiempo pasándonos cosas Escuchando, probando Y se trata de eso, ¿no? Es un trabajo muy lindo Porque no es un trabajo Que entras y haces esto, esto, esto y esto Cada trabajo es un mundo nuevo por descubrir Audio por descubrir Y además distintos estilos Muy creativos, ¿no? Sí Drum Doctor es el tipo generalmente que media, entre comillas, entre el ingeniero y el músico El traductor Sí Músico ingeniero De lo que el músico te pide, quiere Y siempre trabajando en conjunto Porque a la hora del afinar Tenés que tomar en cuenta Con qué presión El músico también está acostumbrado a pegarle Claro Para no joder a la vida Si no que se la vas a hacer más fácil No lo vas a joder O sea, tenés que conocer el toque del batero Tenés que ver, tenés que escuchar O sea, normalmente Cuando alguien gasta en un Drum Doctor Sí Digamos, hay una producción detrás En donde yo ya escuché las canciones Yo ya voy con una idea bastante determinada De qué tambor voy a usar Y si yo contrato a Sergio como Guitar Tech No te vas a arrepentir No me voy a arrepentir No tengo dudas Tengo una gama de sonidos Tanto de viola como amplificadores Sí, a full O sea, yo creo que también un poco la selección de la persona Que te va a asesorar a la hora de grabar Tiene que ver un poco con el equipamiento que tiene Pero también con los conocimientos y la experiencia Está claro, yo tengo violas de blues Violas de... Ajá No tengo nada más guitarra de heavy metal Y también tengo muchos amplificadores De hecho, no es solo heavy metal lo que toco, ¿no? Sí O sea, me gusta mucho también el blues ¿Cumbia? No, cumbia no Ni cumbia Está difícil Pero, por ejemplo, me gustaría tocar tango, folclore Pero son cosas que no toco Pero dentro de lo que es el rock, el blues, el rock and roll El heavy metal, el hard rock, digamos, ¿no? Y hace un rato preguntaba ¿Qué pasó con La Carpa? Y yo te iba a decir La Carpa se unió con Roquearte Que con Gustavo tenemos además Donde tenemos ahora el estudio, que es La Carpa Tenemos la escuela Y ahí en la escuelita, por ejemplo, en La Carpa Grabamos muchos proyectos de Roquearte Con alumnos, con chicos chiquititos De hecho, hay para que vean en internet O en nuestras páginas Trabajamos mucho con pibes chiquititos Y ya venimos formando generaciones de rockeros Vamos, todavía Para que no haya más cumbieros ¿Viste cómo me decías? ¿Cumbia? No, les enseñamos a los chicos desde 5 años a tocar rock and roll ¿Lo primero que les enseñamos? No, no Levanten las manos Extiendan el índice y el menique Las primeras cosas Actitudes solos, les decimos Excepción número uno Claro, ejercicio número uno Bueno, levanto el antebrazo lentamente Extiendo el índice y el menique Mientras retraigo el pulgar Y cuando veo un cumbiero Levanto el pulgar Bueno, amigo No, no Vamos a respetar acá Acá en James Session Conviven todos los géneros musicales Han venido todos Lo sabemos Vamos a respetar a todos Igual no nos gusta la cumbia Bueno, está todo bien Bueno, les quiero hacer un presente Por haber venido No sé, hay tres Se van a ver Sergio Sí Después de los sortboxes Es el mayor de la banda Por lo menos de la sección cuerdas Lo van a repartir Este es un cable de corte Que es lanfenol Que es acto Se lo de a él que está más cerca Pero después lo sortean Seguro va a perder Porque tiene mala suerte con los sorteos Después le voy a regalar Un set completo Para el estudio de grabación Que son un kit de absorbentes Preparados exclusivamente Para micrófonos de Acoustic Global Te explico qué es Esto es un absorbente Para poner el micrófono en el pie Cuando estás grabando en el estudio Y te absorbe toda la reverberación Los graves Tenés diferentes modelos Tenés este Lo muestro en cámara Tenés estos Que se pone el micrófono Justo en el medio Tenés el antipop Este de Acoustic Global Mirá, eh Todos se están llevando, eh Qué bueno O viste cuando ponés los pies Que empieza a vibrar Y te toma las vibraciones Tenés uno para cada pata Qué tal, eh Excelente Esto es para ustedes, eh Mejora, eh Muchas gracias Bueno, esto presente Por haber venido al programa Lo dejo acá, perdón Lo dejo acá, pero se lo llevan Bueno Se lo van a llevar Se lo van a llevar No se dan, pero no Bueno, amigos Nos vamos tocando con Rowek en vivo Chau, aguanten el rock and roll ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Aquí mi cuerpo!